Puedo oírme, ¿sabés? Voy a oírme, lo sé Me despido, ya ves No hay razón de estar así No me llores y prométeme Que en mi ausencia estarás fiel No me teme que estarás fiel Y al mirar al cielo azul Me recordarás Puedo oírme, ¿sabés? Voy a oírme, lo sé Me despido, ya ves No hay razón de estar así No me llores y prométeme Que en mi ausencia estarás fiel Prométeme que estarás fiel Y al mirar al cielo azul No me recordarás No me recordarás No me recordarás Ahora, ¿sabés lo que es música? Eh, sí, amigo, estábamos hablando de eso Pa, loco, no, eso está para la cumbia, loco Tenés razón, vamos a seguir mandándole A esto, lo que, esto ya va a andar, loco Vamos a ver si vos me vendés Y así, ahorita, bueno, este sí Está, piola, piola ¿Viste? ¿Viste lo que es? Nos vemos otro día Nos vemos, amigo